cómo funciona la herramienta exportación a portátil Hello Mom en un iPhone. La herramienta se baja igual en el Play Store del iPhone, se baja y es muy fácil llegar a esta pantalla que dice recibir ecografía. ¿Qué vamos a hacer en el ecógrafo? En el ecógrafo vamos a entrar en SonoView. Antes tuvimos que guardar una cantidad de imágenes, entonces una vez entrado en el SonoView de la paciente, que el archivo está abierto, el de ella, entonces vamos a donde dice aquí seleccionar todo, seleccionar todo. Inmediatamente se activa exportación a portátil, exportación a portátil. El ecógrafo hace este proceso y ahora ella que ya tiene bajada la aplicación, cuando el ecógrafo haga este proceso, tiene varios videos, como ustedes vieron ahí en 4D, por lo tanto el procesamiento depende del peso del archivo. Entonces hay que, él ahora ahí va procesando la parte que es videos y cuando él termina de procesar la parte de videos va más rápido, porque ya lo otro que le queda son puras imágenes, ¿ves? Ahí avanzó. Ahora, en este momento con esta pantalla, ella va a recibir ecografía y tiene que esperar a que se cree a eso, ahí. ¿Qué dice ahí? No se puede conectar al dispositivo de ultrasonido, inténtelo nuevamente. Porque en iPhone lleva un código especial que ya el ingeniero lo puso, pero no sé cómo es la cosa. Si quieres salte del programa y vuelve y te metes. Si, lo tiene que, empieza aquí por recibir ecografía. No sé si es que cada vez que se haga hay que poner el código que puso Sergio. Me dijo que no haya problema. Si, pero una cosa es lo que él dice y otra cosa es lo que él hace. Gracias.